El cuerpo sin vida de un joven identificado como militar fue encontrado la noche del sábado en un predio ubicado en la colonia Las Águilas de esta ciudad, aparentemente por causas naturales. El oxizo respondió a nombre de Adolfo Gael Rubio Rubio, contaba con 25 años de edad y tenía el grado de soldado de infantería. Pasadas de las 20 horas del pasado 8, reportaron que en un solar baldío ubicado en la calle Juan Sarabia, esquina con calle 100 del referido sector, se encontraba muerto un hombre joven. Al lugar acudieron elementos de las corporaciones preventivas, quienes tras confirmar el hecho, procedieron a coronar el área, a fin de que las autoridades ministeriales dieran fe y realizaran las diligencias necesarias. Luego de las actualizaciones legales, las autoridades determinaron que el joven soldado falleció a consecuencia de asfixia por broncoaspiración. Para el Mañana Multimedios